Música Música Porque suavemente le diga si quieres Música 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 Válido Música 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 Doña Marichita no me está la mano Porque suavemente le diga si quieres Ya lo metí, ya lo metí, ya lo metí. ¡Hola! Que se escucha toda la chica, tío. ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Ay, yo, yo me vi el calambri! Doña Mariquita no meta la mano porque si la mente le pica el gusalo, doña Mariquita no meta el pies, porque si no mente le pica el gusalo, 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 ¡Suscríbete al canal!